bueno como para hacer una breve introducción no sé si se me escucha bien si me pueden dar el ok por las dudas bueno cómo están buenas tardes gracias a todos los participantes de este evento también bienvenidos a la quinta edición de lo que es la semana internacional dentro de la universidad blas pascal mi nombre es sofia rumene yo formo parte del centro de relaciones internacionales aquí también con mis compañeras hemos organizado esta semana le damos las gracias a todos los docentes invitados también para participar y para exponer de los paneles de distintas temáticas no que se van a ir abordando en esta semana esté tratando temáticas de interés en este caso de la comunicación vamos a tratar y para eso bueno voy a introducir a lo que es la directora lo que es la magister adela lo chenzo que ya es gerenta de prensa y posicionamiento de la universidad blas pascal bienvenida adela y ya va a ser una introducción de quién es carlos no bueno lo más importante es rescatar que soy docente investigadora de la universidad las cal es un gusto invitarlo carlos a que conozca nuestra universidad hoy es de forma virtual porque no el día de mañana de forma presidencial no sé si estuvo alguna vez por córdoba argentina acá no no he tenido el gusto pero muchísimas gracias doctora doctoranda todavía no soy doctora doctoranda ya quisiera ser doctora todavía me falta un poquito bueno voy a presentar entonces a carlos pérez vargues de la universidad anahuac mayab de méxico se la sede méxico norte es doctor en investigación de la comunicación de que universidades carlos de que como se doctora de qué universidad como no estoy de la escuela de comunicación y empresas de entretenimiento de la universidad anahuac mayab aquí en la ciudad de mérida y al sureste de méxico aquí estamos doctora doctora además de socio director de m m y c consultores despacho de asesoría empresarial en áreas de comunicación corporativa publicidad capital humano reclutamiento de personal desarrollo diseño organizacional relaciones públicas e imagen pública colabora actualmente con la columna negocios y marcas en el periódico punto medio en la sección empresarial es editor del periódico en línea el altavoz punto mx carlos quería comentarle bueno no sé si ha tenido la oportunidad de ver un poco nuestra universidad la universidad la pascal que ya tiene 30 años de trayectoria si bien es joven ya tiene un cierto recorrido así que estamos muy contentos con más de 30 y pico de carreras de grado en la maestría muy parecida a la universidad donde usted está trabajando y acá en las carreras de comunicación son sus carreras muy fuertes comunicación institucional publicidad periodismo y nuevos medios marketing y está alguna comunicación audiovisual que bueno que tienen todas en sus distintos niveles tienen mucho prestigio acá en córdoba y en argentina porque la universidad la pascal ofrece tanto sus carreras de forma online como presencial en campus online así que bueno para nosotros es un gusto si bien lo más interesante yo creo que esta charla clase que de grabada y compartida después en el canal de youtube de la universidad y es por eso que estamos grabando ahora bueno después de esta intro le doy pie para que pueda comenzar con su presentación agradecerle nuevamente ser invitado de nuestra universidad no conociendo muchísimas gracias al bebé yo agradezco usted la invitación muchísimas gracias ante este tema tan fantástico que ahorita vamos a ir platicando muchísimas gracias por todo y bueno una disculpa por estas cuestiones técnicas que también estábamos por ahí a todos los que nos están escuchando a los maestros nuestros egresados y profesores que hoy están en esta en este en esta charla en esta plática que vamos a tener pido una disculpa de todo y también comentarles nosotros tuvimos el día de ayer también es algo que a mí me salió por allá fuera de control tuvimos el día de ayer cambio de horario en la ciudad de méxico para cuando yo hice conexión con ustedes para mí eran las eran las 12 30 pero hoy nosotros tenemos cambio de horario a partir del día de ayer y retrocedemos una hora si ustedes me imagino que igual no pues soy mal nosotros no cambiamos horario sigue siendo hace un año que todavía no cambiamos horario en verano invierno así que acá son tres menos cuartos perfecto eso eso es un perfecto entonces creo que es algo que nos que me que me por allá me me dejó así me perdí con eso una disculpa ante esto pero bueno inicio con este tema vamos a vamos a iniciar dígame doctor antes si estoy mal tengo 45 minutos una hora estoy bien perfecto pues vamos a iniciar con este tema este tema fantástico este tema que felicito a la universidad porque tocó un tema en un momento de en un momento le quisiera yo decir incertidumbre temor miedo pero también con algo positivo estamos viviendo un escenario que nadie nos dijo nadie nos comentó si uno de los que estamos aquí lo que nos dedicamos a la comunicación abrimos un libro no hay una página que nos enseñe que nos diga oiga en escenarios de cobit o en escenario de pandemia nadie nos dijo eso no hay un libro exacto que nos diga cómo hacerlo por dónde ojalá la ciencia nos hubiera dicho que en el 2020 pues iba a venir este y este escenario que hoy pues aún lo tenemos como como sucede en ese planeta como lo dice la oms aún nos falta por seguir y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar así como ustedes también allá en córdoba y en argentina igual nosotros aquí en mérida pues seguimos con esto no aquí nuestro país pues cuidándonos haciendo pero eso hace un escenario de incertidumbre sí pero también tenemos algo que quisiera yo de comentarles el día de hoy algo por allá positivo algo que nos puede llevar y nos puede ajustar estos escenarios y ese algo se llama comunicación los que nos dedicamos a la comunicación somos los hoy vamos a decirle esa dosis esa vacuna que tenemos ante ese escenario de incertidumbre entonces permítame iniciar este comentario todo esto que vamos a ir charlando pero yo quisiera vamos a ver si logramos ver este vídeo fíjense acabo de decir que nadie nos dijo que había un texto un mundo si uno abre un libro vamos a encontrar pandemias siglos atrás pero no vamos a encontrar algo que nos diga pues pues a veces saben que si viene una pandemia saco manual de crisis de comunicación porque fíjate que en el inciso a dice pandemias no lo vamos a encontrar pero si nos veíamos algo que un escenario de la comunicación sumamente distinto un escenario de la comunicación que nos venía a hacer estos cambios y lo quiero reflejar díganme ustedes por favor si se ve si se escucha en este vídeo vamos a ver si lo logramos escuchar espero que sí adelante díganme si se logra escuchar perfecto pues vámonos vean este vídeo va a ver si se ve bien Gracias por ver el video. Esto, este video, está hecho en el 2017. ¿Por qué quise iniciar con esto? En el 2017 ya el mundo de la comunicación empezaba estos cambios sumamente muy, 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 muy rápidos, muy ágiles, que hoy teníamos esto y mañana cambiábamos. 2017. ¿Qué pasa del 2017 al 2019? Pues esto va evolucionando. Esta parte que hoy conocemos de la comunicación digital, esta parte que hoy conocemos que las empresas tuvieron que trabajar de manera diferente, que el ser humano se tuvo que cambiar de manera diferente, vino a traer un término a finales de 2019 que les quiero presentar. Este término nace, nace pues con estos, estos señores militares que ya empezaban a hablar de este, este término que hoy inició en la milicia en los noventas y que nunca imaginábamos que 20 años después iba a estar inmerso en el ámbito social, en el ámbito de las ciencias sociales y por qué no repercutir en el ámbito de la comunicación. ¿Y de qué término estoy hablando? Estoy hablando del término buca. Este término buca es un término en el lenguaje militar. El lenguaje militar empezó a decir en los noventas, después de la famosa, después de la historia de la guerra fría, y esa historia de cambios que habían en el mundo político, social, económico, que vivíamos un buca. La palabra buca viene de estas palabras en inglés que hoy estamos por acá viendo. Por ejemplo, uno, vivimos un mundo volátil, sumamente volátil. Por ejemplo, hoy compramos un equipo de informática, hoy compramos un ordenador, hoy compramos una computadora, y al año siguiente, pues ya no funciona, porque ya tenemos nuevas apps, nuevas aplicaciones, nuevas historias. Es un mundo muy volátil. Dos, un mundo incierto. Y tratando el tema de hoy, esa incertidumbre, el buca nos dice, hay algo incierto, no sabemos hacia dónde vamos. No podemos responder por nuestras acciones de hoy, solo, no para un mes, para mañana. Vimos un mundo complejo, complejo, con un grupo de generaciones sumamente diferentes, unos millenials, unos centenials, la generación touch que viene. Un mundo complejo, donde las ambigüedades se dan también en este ámbito. No es un mundo complejo nada más, sino le suma la ambigüedad. Estos cuatro términos son los que vivíamos en el 2019. En el 2019, el entorno buca es el entorno que todos vivíamos, y teníamos que entender que la comunicación tenía que ser el que diera la pauta para que lo incierto, lo complejo, lo ambiguo y lo volátil, pues si no desapareciera, tendríamos una dosis para que pudiéramos que disminuirlo. Ese término buca es un término que se ha estudiado mucho en el ámbito de las ciencias sociales, pero llegó al mundo empresarial, llegó al mundo de la comunicación, llegó al mundo de cómo hoy nos estamos comunicando. ¿Quién ni se iba a imaginar que Carlos Pérez sentado en su oficina, desde aquí, desde la ciudad de Mérida, a unos 360 kilómetros? Estoy seguro que conocen Cancún, que han escuchado hablar de Cancún, que a 150 kilómetros estoy de uno de los grandes edificios de los mayas de Chichen Itza. O sea, pues si van a estar conectados con una gran ciudad como ustedes, como Córdoba y un gran país como Argentina, no los imaginábamos esto. Antes, Carlos, pues hubiera sido invitado a la Blas Fascal y me hubiera ya con ustedes presencial. Pero en este mundo que estamos viviendo, ese entorno buca, pues hay algo fantástico. Y esto fantástico es que esta incertidumbre, entonces, es una constante, es una constante. No es una situación simple de una pandemia de un post-COVID, es una constante. Pero ¿saben qué? Existe una vacuna, existe una dosis y esa dosis se llama comunicación. La comunicación va a ser, quiero llamarle, vamos hablando en términos médicos y ahorita que ya de la vacuna y que no se quiere, bueno, vamos a decir que la comunicación es esa dosis que nos va a dar hoy la solución a esa incertidumbre. Y si no la solución, un mejor camino para llevar. Eso nos implica a nosotros que nos dedicamos a la comunicación como un gran, gran, gran trabajo que tenemos por hacer. Imagínense a los que nos están escuchando, imagínense el trabajo que tenemos hoy los que nos dedicamos a comunicación. En cualquier ámbito, periodístico, cine, música, arte, empresarial, político, social. Nada más imagínense el trabajo que tenemos. Necesitan hoy de los próximos profesionales de la comunicación o de los hoy presentes en la comunicación. Si la dosis que necesitamos para solucionar este buca y para entender que la comunicación es el camino para llevar adecuado, entonces hoy el cambio es lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos y empezar a pensar cómo le voy a hacer, qué haré, cómo le haré con este pospandemia, de qué manera. Y me quedo por allá pensando y pensando y diciendo que no. Hoy el cambio no es una cronología de todos. Tenemos que quitarnos esa idea. Hoy el cambio es el proceso de incorporarse el día a día. Por eso no es una cronología y sí es un proceso. No es una cronología porque no lo voy a planear. A ver, a ver, ¿qué va a pasar de aquí a un mes? ¿Qué va a pasar de aquí a cuando termine el 2021? 2021, no. Hoy, hoy, noviembre, ya debo saber lo que me va a pasar el día de mañana. Por lo tanto, en este mundo de la comunicación no tenemos que estar movilizando, pero al mismo tiempo cambiando. Por eso me encanta esta cita que en muchas ocasiones cuando alguien la lee, ahorita la voy a poner, siempre decimos, oye, ¿no será que está mal, cambio, lo que estás poniendo? Te la voy a poner ahora y ahí te va porque esto es lo que decíamos antes de este, vamos a llamarle este 2020 que nos trajo un cambio en nuestra forma de comunicar. Por eso decimos hoy, cuando las cosas están funcionando, es el momento de cambiar. Y cuidado, porque dice cuándo están funcionando. Cuando antes decíamos, cuando las cosas estén funcionando, ni lo cambies, déjalo así porque así está muy bien. Podemos hacerlo de esta manera, lo mejor que hoy podemos hacer y reflexionenlo, analicen lo que nos están escuchando ahorita. Este punto tan importante, cuando las cosas están funcionando, es el momento de cambiar. ¿Por qué? Porque es el momento de cambiar, estarás diciendo, Carlos, si está funcionando muy bien. ¿No será que lo debemos dejar así? No, voy a regresar. Porque hoy el cambio no es una cronología, es un proceso día a día. Y si yo me quedo simple y llanamente con lo que hoy me funciona, pues yo no voy a saber lo que pasa al día siguiente o no me voy a prevenir con lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, tengo que estar en constante cambio. Y lo digo de esa manera. De repente, por ahí de marzo, nos dicen en todo este planeta, váyanse a casa. Váyanse a casa, no salgan, quédense ahí. Les preguntaría a los que nos están viendo y escuchando hoy en esta charla. ¿Quién de los que estuvimos acá un año tal vez en casa o menos tiempo o tuvimos la necesidad de trabajar? ¿Quién no? Perdón, leyó un libro nuevo. Tomó un curso, se metió un diplomado, aprendió una nueva habilidad. Como los maestros aprendimos habilidades con el Teams hoy, algunos con el Zoom, algunos con otras plataformas. De repente nos volvimos expertos. Me daría mucho y mucho miedo, y lo digo aquí, que alguien que estuvo un año estudiante, profesionista, profesor, se haya quedado como se metió a su casa en el 2020. Me daría temor, porque en un año y medio debimos haber crecido. Bueno, Carlos, ¿por qué? Si yo sí me sabía de plataformas. Pero estarás pensando, Carlos, ¿pero por qué si yo? Porque hoy el dicho es cuando las cosas están funcionando, es el momento de cambiar. Si aún estás ahí y estás pensando, bueno, Carlos, ¿y si tomo, y si no será que estás exagerando y si no tomo un curso? No, tómate el curso, universidades que abrieron sus plataformas para tomar cursos en línea, profesores que hoy podemos dar charlas en otras universidades, como está pasando hoy. Entonces, si las cosas están funcionando, es el momento de cambiar. Y lo voy a dar en un punto empresarial, porque me dedico, soy consultor y tengo una consultoría por allá hace muchos años, aquí en el sureste de México. Y recuerdo una empresa muy sólida con nosotros en México que se llama Liverpool. Es una empresa departamental que vende en el número de cuestiones de C-Ropa, Línea Blanca. Bueno, uno puede entrar a ciertos departamentos de esta tienda y hoy, lunes, yo entro hoy lunes, veo mi playera o veo algo, pero al día siguiente, ¿qué creen? Bueno, esta tienda tiene este dicho, cuando las cosas están funcionando, es el momento de cambiar. Puede ser que al día siguiente tú regreses al mismo lugar a ver la misma blusa, la misma playera o a comprar la misma televisión y no esté en el mismo sitio que tú lo encontraste ayer. Porque ellos tienen ese dicho, cuando las cosas están funcionando, es el momento de qué? De cambiar. Bueno, entonces, si ese es el momento de cambiar, para gestionar el cambio necesitan de estos líderes. ¿Y quiénes son estos líderes? Pues todos los que estamos hoy aquí en esta plática. Para gestionar ese cambio necesitamos líderes. Y ojo con la palabra gestionar. No estamos hablando de modificar, de gerenciar, gestionar. Hoy los profesionales de la comunicación gestionan. ¿Y qué es gestionar? Gestionar implica desde la planeación, la toma de decisiones, la evaluación. Y esos tres, vamos a llamarles elementos del cambio, necesitan de líderes. Líderes con información idónea. En este momento tan oportuno que vivimos, en este momento que nos estamos, pues, trastocando, vamos a llamar de esta manera, no solo en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito social, etc. Hoy, los que estamos aquí, somos esos líderes, pero si estamos a líderes con información exacta. Creo que hemos escuchado todos esta parte de las famosas fake news, esas notas falsas que circulan en muchos ámbitos de las redes sociales, el ámbito de la internet, etc. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos de nosotros, necesitamos de ustedes, necesitamos de cada uno que gestiona. Pero ese líder, para poder vivir en este mundo de incertidumbre, este escenario, eso que hablaste, Carlos, del Buca, todo esto que hemos charlado, necesita este líder, esta formación idónea, pero también dos aspectos que tiene que considerar, y esto me quiero platicar el día de hoy. Dos aspectos a considerar en la incertidumbre y en el cambio comunicacional. Uno, me voy al primero, y es el que vamos a empezar a platicar ahora, y por favor, no sé si van a haber preguntas después, o allá en el chat, podrían poner ustedes. Pero la primera pregunta ante este mundo de incertidumbre es, en ese entorno tan, tan digital que nos convertimos, en ese entorno tan inmerso que hoy buceamos en lo digital, cómo nos estamos comunicando, de qué manera lo estamos haciendo, no de qué manera nos estamos informando, hablar en una plática como la de hoy, la diferencia entre informar y comunicar, bien la sabemos, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿cómo nos estamos comunicando en esa incertidumbre, en ese escenario que estamos viviendo en lo digital? Pero me voy al segundo punto, y es algo que yo creo que hay que tomarlo, no mucho, muchísimo, y es trascendental en esta parte de la comunicación y en lo que hoy estamos viviendo. Humanizar esa comunicación digital, humanizar esa comunicación digital, humanizar esa comunicación digital, esa comunicación digital que hoy nos sorprende con lo que tiene, ¿sí? Bueno, recomendaciones de libros, hay un famoso libro que acaba de salir, El pensamiento del futuro, que ya empieza a hablar, no del internet, del brain net. Imagínense, imagínense, el brain net, el brain net, esta nueva forma tan fantástica que vamos a ver si algún día logra establecerse el brain net de cómo comunicar el cerebro a través de una computadora, a través de un, de un, este, de la internet. El brain net viene siendo eso, esa forma, nueva forma de comunicar que se están trabajando con un proyecto que tienen estos norteamericanos, desde el gobierno de Obama, se creó el proyecto Brain, el proyecto Brain, es el proyecto que implica cómo trabajar y descubrir ciertos elementos del cerebro para poder comunicarse a través de la tecnología. Ojo, eso está fantástico, eso está guau, tú dirás, oye, Carlos, de verdad vamos a poder comunicar, pues en este mundo de incertidumbre, esa es la primera pregunta, pero va la segunda, ve la segunda que te doy, pues no por allá, hay que humanizar todo este brain net, todo este mundo digital, todas estas redes sociales, todo este, este escenario tan, tan grande, este escenario de lo digital, humanicemos. Y esos dos aspectos que quiero platicar ahora con ustedes, ya entendimos el término boca, ya entendimos la incertidumbre, ya entendimos el cambio, entonces hablemos de estos dos y iniciemos cómo nos estamos comunicando en la inmersión en lo digital. Yo me quedaría con esa cita de un estudio muy grande de una empresa que creo que estoy seguro que estará también allá con ustedes, que es una empresa transnacional e internacional, es un corporativo de los más sólidos en este, en este mundo, que se llama Deloitte. Deloitte es uno de los, de los, de los, de los organismos más guau, yo les invito a que lean el press Deloitte. Deloitte saca un periódiquito cada, cada, o antes lo hacía cada año, después lo cada seis meses, y ahora lo está haciendo cada tres meses. El press Deloitte nos saca unos datos fantásticos para los que nos dedicamos al ámbito de la comunicación, al ámbito del recurso humano y capitalento humano, pero también al ámbito de cómo se va cambiando la parte tecnológica. Y me gustó esta cita, y ahorita les doy unos números, ¿no? Las tecnologías digitales y los nuevos modelos de negocio están cambiando las reglas del juego. ¿Quién iba a pensar que ibas a hacer? Tal vez alguien me va a decir acá, Carlos, yo ya lo hacía. ¿Ibas a comprar el súper con tu teléfono celular? ¿Quién iba a imaginar que podríamos dar clase de esta manera? ¿Quién iba a imaginar que iba a poder pagar, entreguir y llegar a ir al banco, a un sitio de banco, y poder pagar desde mi teléfono celular? Es decir, esas tecnologías que empezaron a cambiar, el e-commerce que me impresiona cómo ha cambiado, Amazon, bueno, que hasta el dueño de Amazon ya llegó allá arriba, ¿no? Y alguien empezó a decir, llegó con nuestros recursos económicos, pero bueno, lo que utilizamos hoy de Amazon, Mercado Libre y todas estas grandes historias que conocemos, se debió a estos nuevos modelos de negocio que generaron una forma de comunicación en esta historia. Y, pues, si eso ya estaba, lo que hizo la pandemia es acelerar este cambio. Los números no lo dicen, ¿eh? En dos años sucedió lo que pudo haber pasado en más de cinco años. E insisto, y vuelvo a decir el dato, ahorita nos vamos a ir con números. Lo que hicimos en un año, dicen los expertos en tecnología, que pudo haber pasado en cinco años. Es decir, no aceleró el cambio, perdón, sino lo superaceleró. Hoy nos tuvimos que meter al ámbito tecnológico para movernos y comunicarnos con los demás y hacer de este una nueva forma, no solo de vida, sino una forma de escuchar al otro, una nueva forma de comunicarse con el otro. Y, bueno, el mayor ejemplo, ya lo dijimos desde hace rato, es esa charla que estamos hoy teniendo, esa manera que hoy nos estamos por acá comunicando. Y el COVID lo aceleró. Pero, ¿cómo lo aceleró el COVID? ¿De qué manera las formas de comunicar? Lo vamos a ver a través de ese video. Fíjense este video, cómo aceleró lo digital este mundo que estamos. Va para allá. Dígame, por favor, si se escucha y se ve. Si lo logran escuchar, ¡ah, perfecto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció esta historia de Ericsson? Ericsson es esta gran empresa que inicia con la comunicación y hoy es todo un referente en el ámbito digital. Esto que acabo de presentar, tuve la oportunidad de estar en el 2018 en un evento sumamente grande que tuvimos la oportunidad de estar allá del otro lado de nuestro México, allá en la frontera entre México y Estados Unidos, en un evento que nos presentaron la famosa Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas, pues yo dije hace un momento, el COVID lo vino a acelerar, sí. Hoy, esto que vemos ya no es simple y llanamente algo que visualicemos a futuro, sino ya, y lo podemos decir, eso ya es una qué, es una realidad. Tener nuestra Alexa en casa, los que tienen Alexa y tienen oportunidad de tener una Alexa, que la Alexa nos puede hacer de todo, nos puede recordar esto, nos puede hacer lo otro, nos puede poner música, nos puede despertar, nos puede contar la nota, nos puede hacer, y la Alexa que nos puede comunicar tantas cosas. Pero pues tú dices, wow, y de qué manera habrá otra Alexa o habrán otras cosas que nos pudieran decir. Hoy, esto que acabamos de ver no es una historia futuro, sino es una historia real de lo que estamos viviendo, la forma de comunicarnos. Esta parte que yo les dije, lo que vamos a ver primero, es esa inmersión en lo digital. ¿Cómo puedo yo distribuir o hacer de mi casa con una tableta? ¿Cómo puedo hacerlo con un iPad? ¿Cómo puedo mover con mi celular, con mi teléfono inteligente? ¿De qué manera puedo apagar esto, hacerlo otro, etcétera, etcétera? Y tal vez algunos que estemos acá estaremos pensando, bueno Carlos, pero eso todavía falta para muchos. Pues nosotros decíamos de los coches Tesla hace algunos años, decíamos esta tecnología, pues todavía nos falta y decíamos nos faltan 20 o 30 años. Y la realidad es que hoy hay una lista, decíamos hace unos cuantos días, un periódico de los Estados Unidos en New York Times sacó un dato que a mí me llamó la atención. Cuando hay una lista interminable de gente que quiere solicitar un auto híbrido, un auto de esos Tesla que empieza a manejarte con esos microsensores, microchips, y tú dices, bueno, eso ya es una realidad. Llegó con este cambio, ¿no? Por eso cuando las cosas estaban funcionando, lo dijimos hace un momento, es el momento de cambiar. Y ese dato nos los da, ¿eh? Según el DG Charveport 2021, nos informa un poco las tendencias, ¿no? De cuál, cómo se movieron en el 2020. Y me gustaron esos dos números para hoy en esta plática de comunicación de los escenarios de incertidumbre. El primer dato que me gustó es este, el consumo de Internet a nivel mundial. A nivel mundial. Vean en la cifra. Y tú dirás, bueno, Carlos, eso era normal. Sí. Pero acuérdate que todo eso lo aceleró la pandemia. Lo aceleró lo que estamos viviendo. 1.3 millones de nuevos usuarios a redes sociales cada día durante el 2020, nos dice ese deporte. Hijo, si después nos sorprende aún más cuando dice 15 nuevos usuarios cada segundo. Es decir, hoy, podríamos decir, si son 15 nuevos usuarios cada segundo, cada segundo en el mundo, sí, la forma en que nos estamos comunicando en este ámbito, en este escenario de la incertidumbre, totalmente es, ¿cuál? La parte de la comunicación digital. Pero, pues, no solo lo podemos ver con este reporte del DG Charveport 2021, también lo podemos ver con este reporte. Y allá aparecemos nosotros y aparecen ustedes. Es el impacto del confinamiento en las redes sociales. Esa variación que hubo en marzo del 2020 cuando iniciábamos este punto. Allá podemos ver cómo un poco, cómo afectó el confinamiento. Vean ustedes, vean el lugar que están ustedes con estos datos. Vean el lugar que estamos nosotros. Es decir, estos datos del primero al 29 del 2020, en comparación al mismo período del 2019, sí, nos viene a decir que estos países latinoamericanos tuvieron, pues, un impacto impresionante ante esta pandemia. Entonces, no hay otra y no podemos negar que el mundo que nos estamos comunicando en este momento de incertidumbre es lo digital. Es el mundo que nos estamos moviendo. Y nos podríamos decir, no solo en esto. Fíjense en este número. Fíjense en este número entre el 2020 y el 2021. Vean en estos números cómo van cambiando. En el ámbito del tráfico, del 8 al 27. Vean ustedes cómo fueron cambiando el mundo de las comunicaciones, el tráfico de voz móvil, cómo se fue cambiando. En el ocio y el entretenimiento. El mundo del entretenimiento me impresiona cómo se empezó a comunicar. Conciertos vía online, conciertos que hoy podías pagar, obras de teatro que tú podías entrar. Esa parte de los entretenimientos, los videojuegos, que ha sido uno de los impactos más impresionantes de nosotros aquí en nuestra Universidad Anahuacmayab. Tenemos una licenciatura en dirección de empresas de entretenimiento por el ámbito que ha tenido esto, la parte del ocio y del entretenimiento en el sentido del videojuego, los conciertos, la parte del teatro, la parte del cine en el ámbito de lo digital. Y el otro, pues es el home office. El home office que todos nos fuimos a casa y nos quedamos por aquí en casa trabajando. Algunos aprendimos a trabajar en el home office, algunos nos faltó algunas cositas por allá, de que algunos no podíamos, confundíamos la casa con el trabajo y, bueno, se nos hacía ya complicado, ¿no?, trabajar. Y, pero, el home office se vuelve una forma. Y cuidado, que para muchas empresas, pues, el home office, pues, parece, parece que se va a quedar como parte, pues, de la conformación de muchas organizaciones, ¿eh?, muchas organizaciones. Hace unos cuantos leí ahí un dato de lo que está sufriendo Nueva York, allá en Manhattan, porque muchos de los grandes edificios que están allá en el, en Manhattan, pues, fueron abandonados durante la pandemia y dijeron, vamos a regresar. Y las grandes empresas dijeron, ahora, pues, ¿sabes qué?, ya aprendimos a trabajar desde casa, ya no regresamos a tu oficina, dejo tu oficina, y en lugar de pagar por un dinero, plata, por la renta de este edificio, mejor le pago la, doy la plata a mis colaboradores para que compren una computadora nueva, tengan internet en su casa, tengan un nuevo escritorio, tengan una nueva, una nueva silla, les puedo pagar luz, y todavía sí, dijeron estos new yorkinos, estos de Manhattan, todavía sí salgo mucho mejor económicamente en lugar de pagar un edificio. Esa es la nueva forma que vamos a estar trabajando, es la nueva forma del famoso phone home office, ¿no? Aquí en nuestro país, en México, y estoy seguro que va a pasar en toda América Latina, se va a empezar a regularizar mucho de esto, porque no lo teníamos en las políticas públicas de cualquier país, no lo sabíamos, lo hacíamos de manera, pues, como cada sociedad, cada empresa, pues, lo hacíamos, ahí vemos cómo lo vamos haciendo, ¿no? Hoy se está regularizando con nosotros aquí en México, ya empiezan las primeras iniciativas en el ámbito laboral de cómo empezar a respetar la empresa, a cómo respetar mi lugar de trabajo, pero también lo más importante, cómo respetar al colaborador, al trabajador, al empleado, ¿no? Y esto es lo que nos presentó la forma de comunicar entre este 2020 y este 2021. A esto que acabamos de decir, bienvenidos, y ya lo decíamos desde hace algún tiempo, es el mundo de la disrupción. Esa es la parte que rompió con los moldes, destruyó lo que hacíamos siempre, de tomar un transporte público, ir a tira en nuestro trabajo, trabajar con nuestros compañeros, hacerse la nueva forma. Y allá pueden buscar nueva, el metaverso, no sé si alguien ha estado leyendo allá lo nuevo de Facebook, que va a ser el metaverso y que está ese metaverso, que está guau, esa nueva forma de tener esas oficinas, no sé, ustedes pueden hacer la prueba, el Horizon, que es una nueva plataforma que tiene Facebook, no sé si alguien ya la probó de los que estamos acá. Este Horizon WorkRooms, el Horizon WorkRooms son unos pequeños rooms que están haciendo Facebook para ser juntas dentro de las empresas. Son unas pruebas que se están haciendo, algunos con algunas situaciones que hay que ajustar, pero todo esto que nos está presentando es una forma de disrupción, una nueva forma de comunicar. ¿Quién iba a imaginar que yo podía reunirme con ustedes? No lo sé, con lo que Facebook y este señor Zuckerberg nos están vendiendo, que ahora yo puedo estar ahí con ustedes, dando esta charla de manera como, guau, como esa manera, en lugar de estar aquí conectado, estoy ahí con ustedes, y ustedes me ven, y ustedes, pero digo, me ven de pie, me ven, doy la charla, pero estoy aquí, estoy aquí en México. esta nueva forma que Facebook está haciendo, esta es la forma de disrupción. No sé si vaya a llegar pronto, si se vaya a dar o no, pero estos hologramas ya empezaron a cirujir, y lo voy a decir de una manera, aquí en nuestro país, en México, una institución educativa, creó en el 2018, el primer maestro holograma, en la historia de este país, ¿eh? ¿Cuál es el maestro holograma? Un maestro que estaba en una ciudad, y daba, al mismo tiempo, en cinco sedes de universidades, pero el maestro estaba en un solo sitio, los alumnos veían el holograma del profesor, y el profesor estaba dando su clase en mi salón, pero también lo estaba dando en otro lugar, a kilómetros de ahí, pero también lo estaba dando en otro lugar, al norte de México, y esa forma de disrupción, esa forma de comunicar, es lo que la busca con esta nueva forma, que les digo, pueden por allá buscar, los famosos Orison Workrooms de Facebook, o por qué no, visualicen la nueva forma de estos metaversos que está trabajando Facebook, ante este mundo de la disrupción. Pero, si hablar en términos de comunicación, es hablar en términos de entender, cómo saber si mi comunicación, se ha visto afectada, por esa disrupción, por estos cambios, cómo saber si mi comunicación, se ha visto afectada, será que fue afectada mi comunicación, dirás, oye Carlos, pues yo soy profesor, pues sí, por eso, oye Carlos, yo soy alumno, pues sí, pero, oye, pues yo soy docente, yo soy directivo, y fíjate, pues fíjate, yo la respuesta que les diría, es esta, todos hemos sido afectados, no hay alguien que pudo haber sido, y no hubo alguien que no haya sido trastocado, por esta parte de la disrupción, hoy más que nada, alguien hubiera imaginado que una persona, y lo digo así, con una discapacidad auditiva, sufriría por leer la boca de otros por un cubrebocas, esta forma de comunicar en este, en este mundo, en este escenario de incertidumbre, alguien se imaginaría, alguien se imaginaría, que aquella persona que leía los labios, pues íbamos a vivir con un cubrebocas, ya no puedo leer los labios, y ahora tengo que ser lector de la vista, lector de los ojos, que íbamos a pensar, que maestros que damos clase, que impartimos, que estábamos luchando, porque muchos de nuestros alumnos, nos mantengan con cámaras abiertas, nos contesten y nos digan, ¿cómo? ¿cuándo? Éramos trastocados por la disrupción, ¿quién iba a pensar que familias, dejarían de reunirse por más de un año y medio? Pues eso quiere decir, que sí fuimos afectados, en nuestras formas de comunicación, totalmente somos, ¿qué? somos afectados, en el sentido de entender, que la comunicación digital, nos impactó, en alguna manera, con gran o menor impacto. No hay alguien, y lo podríamos decir, no podría haber alguien, en este planeta, que no haya sido afectado, por esa disrupción, esta nueva forma de hacer las cosas. Y, los que nos dedicamos, a esta parte fantástica, de la comunicación corporativa, de la comunicación organizacional. ¿Para mí, Carlos? Sí. ¿Quedarían cinco minutitos, para terminar la clase? Perfecto. Y ese nivel laboral, también está cambiando. Por ejemplo, vean este, ¿no? Nuevas competencias, que están surgiendo, nuevas profesiones, que están surgiendo. Quién se va a imaginar, que vamos a entender, habilidades de colaboración, gestión de imagen propia, habilidades de gestión, o habilidades internacionales. Y, antes decíamos que el inglés, no era importante. Dicimos que es trascendental, saber un segundo idioma, nuestras capacidades orientadas a resultados. Eso es lo nuevo que está sucediendo, para poder comunicar. Pero, el gran riesgo, para ir por allá, hablando de la disrupción, es que, generalmente, no sabemos de dónde viene. No nos damos cuenta, porque no la tenemos en el radar. No entendemos, ese gran riesgo, con la disrupción. Y, bueno, para ir por allá, terminando, para entender, hay que adaptarnos a este cambio. Y, para ello, necesitamos de algo que se llama, en este mundo, de una comunicación asertiva. Acuérdense que hay una diferencia entre la comunicación efectiva y asertiva. Estamos hablando aquí de una comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva que habla de emociones, habla de comunicación verbal, habla de nuestro tono de decir las cosas, habla de la forma de adaptarnos a los cambios, de la forma de ser empático a los demás. Y yo, por ahí, les voy diciendo, qué hacer ante este, ante este escenario. Y, el qué hacer, nos implica, esto. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Ocho reglas para una comunicación asertiva, ante este mundo de la incertidumbre. Uno, busquemos un lenguaje común. El lenguaje común es entender al otro, ser empático con el otro. Dos, no es oír ni es escuchar, es escuchar activamente. La escucha activa viene siendo hoy el escenario de la comunicación asertiva y la comunicación efectiva. No solo es escuchar activamente, es preocuparme por el otro, entender al otro. Tres, sé que somos multipantallas, muchos de los que nos están escuchando somos multipantallas, pero evitemos distracciones. Cuatro, seamos claras o claros. Decir las cosas como realmente son. No nos busquemos hoy en este momento, no es momento de decir las cosas a mi manera, es decir las cosas a la manera de los dos. Sé, creíble, es decir, credibilidad ante todo. La verdad ante todos. Seis, la tranquilidad. Hoy necesitamos cosas positivas. Ante esta cuestión de incertidumbre, quitémonos ya de nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, esta parte de que ya pandemia, COVID, vacunas, eso, hablemos ya de lo positivo, que es el número siete. Y número ocho, si hoy trabajamos en esta cámara, ya he estado viendo a Carlos Pérez desde hace un rato, Carlos tiene que coordinar lo que dice, lo que hace, no verbal, con sus palabras. Imagínate lo que tenemos que hacer hoy afuera, de ayudar al otro con nuestras acciones y con nuestras palabras. Te invito a que estas ocho reclas para una comunicación asertiva en incertidumbre, sean hoy tu punto de partida ante qué, ante el cambio, ante el buca, que ya platicamos en la mañana. Y sobre todo, te invito para finalmente humanizar lo digital. No se te olvide que lo más importante no es la tecnología, lo más importante no es lo digital, lo más importante son las personas. y por último, recuerden, seremos grandes comunicadores, seremos grandes comunicólogos, grandes maestros, pero lo más importante y lo primero es ser mejores personas. Si somos mejores personas, seremos grandes comunicadores y grandes, ¿qué? comunicólogos. Doctora, no sé si estoy en el tiempo. Una disculpa. ¿Estoy bien? ¿Puedo dejar de compartir? Aquí dejé de compartir. Simplemente, bueno, agradecerte en nombre de la Universidad Nacional y de las carreras de comunicación, bueno, tu presencia, tu disertación, la verdad que el término buca y todo lo que eso significa es, bueno, nos ha atravesado a todos la pandemia, como decías vos, de una forma u otra con mayor o menor impacto. El video de Erickson me dejó un sabor un poco amargo en el sentido de que él no atiende la llamada de Sofía en vez de se queda en la casa. La tecnología nunca, jamás, jamás va a reemplazar a las personas. Creo que esto, este mensaje final que vos decís que, en definitiva, humanizar la tecnología, por más que sea IoT, ¿no?, el internet de las cosas y ponerle nombre y carita y sentimientos a la tecnología no reemplaza el contacto humano, sea a través de una pantalla, en este caso, limitante, pero contacto al fin, sea personal, ¿no? Bueno, como comunicadores siempre tendremos ese desafío de acercar personas, acercar públicos, acercar mensajes a un público, etcétera, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias de todos los participantes, acá está Marcila Farré, que es la directora de las carreras de comunicación acá en la Universidad de Las Pascales, la decana. No sé si, si quiere saludar, Marce, y si hay alguna pregunta que la puedan compartir por chat para dar lugar a Carlos. ¿Está silenciada, Marce? Creo que está. Perdón. Simplemente quería agradecer a Carlos su participación en la Universidad Internacional, su disertación. Gracias, Adela, también. Está impecable la moderación con este resumen que nos has hecho y dejar planteada también la cuestión de la brecha digital que se abre, ¿no? Y las diferencias para muchas de esas conclusiones. pero bueno, considero que las claves que has dado al final de estas ocho como recomendaciones nos unen un poco a todos para tener en cuenta esas inclusiones y la sustentabilidad también del cambio. Así que bueno, muy interesante y muchas gracias una vez más. No, al revés, al revés maestra, le agradezco muchísimo la invitación y bueno, que es un tema, como bien dijeron ustedes, de esa parte digital fantástica, pero yo creo que lo más importante es esta, es esta parte digital, ¿no? Esta parte, perdón, humana, que a veces, como vimos en el video, no lo debemos perder. Primero hay que entender que somos personas, ¿no? Y la comunicación es una interacción entre personas, no entre equipos, ¿no? Entonces, yo creo que acá donde debemos trabajar las escuelas, las universidades, en este escenario de sentidumbre con personas, con las personas. Y decir siempre, ¿no? Primero somos personas antes que un aparatito o una cuestión del internet de las cosas. Pues, de verdad, les agradezco mucho, muchísimo esta parte. Me pongo a su disposición ante cualquier otro evento y ante cualquier charla que tenga. Y a nombre de la Universidad Anahuac Mayab, de la Escuela de Comunicación y Empresas de Entretenimiento y de la Dirección de Internacionalización de la Maestra Marisola Chach, muchísimas gracias por escucharme y espero que haya sido de sumo agrado y que haya sido de muchísima valía lo que hoy estamos platicando con ustedes acá. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, un agradecimiento también al Centro de Relaciones Internacionales del UBP que con muchísimo esfuerzo han hecho una serie de charlas, clases durante esta semana. Creo que son como 20 disertaciones con distintas universidades del mundo. Así que también un aplauso desde como docente y como miembro de la Universidad. Así que bueno, un gusto para todas. Esta clase va a quedar grabada en YouTube, en el canal de la Universidad que ya se comunicará en su momento. Bye. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.